Qué raro. Solo tengo que presentar unos papeles. Y felizmente yo tengo todo ordenado. La verdad que no entiendo, Elsie. En esta época eso de los papeles me parece algo medieval. Todo debería ser digital. Más fácil. Oye, Elsie, ¿verdad? ¿Tienes otro USB en donde tengas tu tesis? Porque este no sirve. Estoy ya que intento, intento y nada. No lo lee. ¿Cómo que no lo lee? No lo lee, ya murió. Lo intenté un montón de veces. ¿Qué pasa? No. No me digas que no tienes otra copia. No, no tengo otra copia. Es el único que tengo. ¿Cómo no vas a tener otra copia? Es que esta tesis es de hace años. Lo tenía en un CD, pero ya no lo lee. Ay, Dios mío. Amo lo que veo en ti, me tienes atrapada con esa mirada, con esa sonrisa que acaricia mi alma. Amo cuando ríes y cuando me hablas. Haces todo tan perfecto, que me tienes embrujada casi todo el tiempo. Me robaste el corazón, soy pésar de tu amor. Eres mi única adicción. Prometo amarte por el resto de mi vida. Llenarte de detalles cada día. Mi único deseo eres tú. Ah, Suyaki. No sabía que saludabas así a todos tus amigos. Claro que no, tonto. Así solamente te saludo a ti. Porque tú eres alguien especial. Eres más que un amigo. No te has dado cuenta. Entonces, si vamos a comenzar a salir, ¿te puedo invitar a una cita? Vamos al cine. Te invito a una cita. Ay, por Dios, ¿quién habla así? Pareces un pavazo. ¿Te parezco un pavazo, Yaki? Sí. Pero un pavazo que me gusta. Ahí ya. Te estoy molestando. No eres ningún pavazo. Un pavito nomás. Oye, cuando estoy contigo me olvido de todos mis problemas. ¿Sí? Me encanta como eres. ¿En serio? Eres un amor, Steven. Un amor. Por una chica como yo. Que vive el mundo a su manera. Que busca un poco de cariño. Mamá, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Mi tesis, hija. La perdí. ¿Pero cómo? El USB se malogró. No sé qué. ¿Qué habrá pasado? ¿Pero tu tesis no la hiciste en la laptop? Sí, pero hace años. Ya, pues mamá. Pero ahí debe haber una copia. Ya, voy a traerla. A ver, vamos a buscar en nuestro archivo. Ay, tampoco. Mamá, ¿con qué nombre lo guardaste? Tesis última versión. Tesis última versión. Ay, mamá. Ya déjalo. No, mamá, voy a seguir buscando. Tal vez estén eliminados. No sé. No puedo hacerlo todo de nuevo. Percy. Hola. Hola. Elsa, tenemos que hablar. ¿Qué pasa? Elsa y yo somos amantes. Ha sido algo intermitente durante los últimos años, pero lo hemos retomado, digamos, con mucho entusiasmo. ¿No te lo dijo? Lo siento, pero esto es un error. ¿Qué dices? Perdón. ¿Estás bien? ¿Ha pasado algo? Bueno, sí. Tuve un problema con el archivo de mi tesis. Se me logró el USB justo cuando Bastien quiere sacarme de la empresa por no estar titulada. O qué sé yo por qué. Tengo mil cosas que resolver. La deuda, los gastos, los estudios de mis hijos. Estoy abrumada y ahora vienes tú y... ¿Ahora vienes tú y me dices que esto es un error? ¿Qué pasa? No, pues, Rómulo, debes informarme que hay que meterle plata. Esa chiquilla ya debería estar aquí. ¿Pero qué quieres que haga? Si tu amorcito, tu Elsa, me dice que no quiere que lo haga. Yo solo sigo órdenes, hermano. ¿Cuánto necesitas para conseguir la tenencia de Esperanza? Uf, eso... Eso va a ser plata. Sí, son varias instancias las que hay que pagar. Sí, esto no te va a salir barato. ¿Qué tanto vale esta mujer para ti? Eso no te importa. ¿No era que solo seguías órdenes? Está bien. Te voy a mandar un correo con el numerito. Pero calcula que no van a ser menos de 50 mil soles. Resuélvelo tú, Rómulo. Pero hazlo ya. Hablamos. Te voy a tener aquí, Elsa. En mi mano. A mí nada. A ti. ¿No hay nada que quieras contarme? No entiendo. ¿A qué te refieres? Mira, Elsa, he estado pensando mucho en... En mí, en ti. En lo que pasó el otro día. En lo que te dije. Yo también estaba trabajando mucho, pero siempre terminaba pensando en ti. Claro, pero no podías. Mira, es obvio que estás muy ocupada. Me puedo dar cuenta que estás muy comprometida con tu trabajo. Porque te estuve llamando varias veces y nada. No me contestaste. ¿Me estás reprochando algo? Para nada, pero me pareció raro. Para nada, pero me pareció raro.